Funcionarios del LAP, efectivamente hemos hecho un sobrevuelo para ver cómo es el estado del avance de la entrega de los terrenos para la construcción de la segunda pista y por ende la ampliación del aeropuerto. La ampliación del aeropuerto hoy día se plantea como una necesidad nacional dado el crecimiento económico, dado la posición geográfica del Perú, que lo convierte en un proyecto de hub internacional en el cual hoy día vamos creciendo en más de un 100% desde que se inició estos mejoramientos y modernización del aeropuerto, que empezamos con aproximadamente 4 millones de pasajeros, el año pasado hemos superado los 11 millones, este año se estima superar los 13 millones y la ampliación del aeropuerto nos permitirá alcanzar la cifra de 20 millones de pasajeros, sin contar los pasajeros de transferencia, le llaman, ¿no? tránsito o transferencia, que el año pasado, ¿en cuánto hemos estado? 1.200.000 pasajeros en tránsito. Entonces, necesitamos darle mayor infraestructura a nuestra puerta de ingreso al país y puerta de salida también para diferentes movimientos de pasajeros y de exportaciones que venimos haciendo a diferentes mercados del mundo. Esto es un tema importante y también felicitar al Ministro de Transportes y Comunicaciones porque lo que él recibió como Ministerio fue solamente el 7% de los terrenos que ya habían sido entregados al MTC. Hoy día está superando el 80% de la recuperación de estos terrenos para ser entregados, es decir, solamente falta un 20%, contractualmente el plazo es para febrero del próximo año, pero él mismo parece que se ha emocionado cuando no estaba en el helicóptero y me ha dicho, Presidente, antes de fin de año lo estamos entregando. Entonces, yo le tomo la palabra porque lo he visto emocionado. Así que esperemos entregarlo antes del fin de año el terreno, eso sí, trabajar con cuidado con las personas que están ahí, los inquilinos precarios que están ahí para darle todas sus facilidades como ya lo viene haciendo el MTC, para que puedan vivir en mejores condiciones de las que están viviendo hoy día, tengan los servicios básicos y no como estamos viendo ahí que entran canales de regadío y muchas veces aguas hervidas, servidas, servidas, perdón, y con eso están regando productos de pan llevar y que después se lo comen bien rico ustedes. Entonces, eso tiene que cambiar porque creemos que es importante darle calidad de vida a nuestras compatriotas que están al frente y esa calidad de vida no la van a encontrar en estos terrenos que ya son parte de un proyecto, sino le tenemos que dar esa oportunidad de calidad de vida en otros lugares y estamos trabajando con el MTC, desde aquí también llamamos al gobierno regional del Callao que nos apoye en esta tarea, que permitirá poner en valor el Callao como una región potente, una región bollante y que mantiene pues ese crecimiento económico y que ese crecimiento económico podamos pues revertir o distribuirlo a las poblaciones y se genere calidad de vida. Por lo tanto, me siento satisfecho del trabajo que viene haciendo el MTC para entregar estos terrenos, el compromiso de la empresa de hacer las inversiones inmediatas para la construcción de la segunda pista y poder dar mejor calidad de servicio a todos los pasajeros del Perú y del mundo entero que tienen la suerte de tocar suelo peruano. Por lo demás, muchas gracias. Alabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha destacado la importancia de ampliar y mejorar el aeropuerto debido también al importante crecimiento de nuestra economía. ha felicitado el trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.